de la amnistía política y por supuesto todo lo concerniente a las elecciones en el país que se llevarán a cabo las internas en marzo del dos mil veinticinco y generales noviembre dos mil veinticinco. Así como lo ha mencionado Andrómeda, muy buenos días, seguimos con más información y recuerde también que en estos temas, en esta reunión de pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde se derogaron o se declararon inconstitucionales, la sede todavía no ha finalizado, se ha reprogramado para continuar el ocho de octubre, está pendiente todavía el tema de la amnistía política, el análisis que van a dar los magistrados, las máximas autoridades del poder judicial. Mientras tanto Andrómeda, nosotros tenemos más información que compartir con todos nuestros televidentes aquí en Hola, Honduras. Así es, Annie, y para compartirles toda esta información, nuestros equipos informativos ya se encuentran en varios puntos del país, específicamente en la zona norte y también en la zona centro. En la zona centro saludamos a Walter Pérez y Gabriela Plata que ya se encuentran listos con toda la información. Para llevarles a cada uno de sus hogares todo lo que ha pasado hasta este momento en horas de la mañana. Gracias por ver el video. Ocho de la mañana con tres minutos estamos justamente en la semana previa, la semana morazánica, esta semana donde pues los hondureños descansan un par de días y protección al consumidor ha anunciado diferentes operativos de protección al consumidor justamente. Nuestro compañero Walter Pérez se encuentra con el director de esta dependencia. Adelante Walter. Muchas gracias compañero, me acompaña José Santos, él es director de protección al consumidor. El papel aquí de la institución, José, se acerca la semana morazánica prácticamente. Los operativos que van a mantener tanto en el sector transporte como también en las zonas comerciales. El agenciado Walter y el pueblo hondureño, buenos días. Y yo le voy a decir, bueno, los operativos los vamos a mantener de manera permanente todos los días porque el control y vigilancia de los productos tienen que ser también de servicio, servicio público como transporte y vamos a andar haciendo estas acciones acompañados de COPECO, Ministerio Público, Policía Nacional. Y 9-11. Yo le voy a decir, vamos a andar revisando también la cuestión de las tarifas. Y vamos a andar siempre en los operativos de los mercados. O sea, nosotros no vamos a parar, por eso tenemos ahorita la línea 88, 63, 10, 86 y la línea 115, porque es parte de nuestro gobierno, de nuestra presidenta Samara Castro, controlar, vigilar los productos de la cadastra básica y también asimismo de servicios públicos. Y esto es importante, José, ya que para estas temporadas existen muchos abusadores, como decimos popularmente los hondureños, tanto en la zona comercial como también algunos transportistas que abusan del pasaje y de igual forma comerciantes que abusan en cuanto a los precios de la comida. Sí, nosotros, como le digo, digamos, a través de la denuncia, porque el mejor inspector que yo tengo es el mismo pueblo. Y nosotros, pues, ahorita ya llevamos más de 20 millones de limpias recogidas en cuestión de multas. Y esto, pues, va a ser a favor del pueblo. Solo en este año, estos 20. En este año llevamos, en los nueve meses. Ahora bien, ¿qué le dice usted a esas personas que están acostumbradas de abusar de las personas durante estas fechas? ¿Vienen sanciones para los que excedan el límite? Yo le digo una cosa. Por primera vez en la historia de Honduras, la Dirección General de Protección al Consumidor está haciendo historia. A favor de los consumidores estamos haciendo patria, justicia social que el pueblo esperaba. Y seguimos haciendo campaña de de a cuidado y favor de los consumidores. Muchas gracias. José Santos, el director de protección al consumidor en torno a los operativos de manera permanente que se van a establecer durante esta temporada de semana morazánica que inicia ya a partir de este próximo fin de semana. Mi reporte hasta ahora, compañeros. Gracias, Walter Pérez, por esta importante información. Ahora bien, nos trasladamos hasta Nueva York, Estados Unidos, donde se encuentra la periodista Janet, ya que en este momento se estaría reuniendo a la Presidente de la República en la Organización de las Naciones Unidas para la 79 Asamblea, donde también se pretende tratar tema acerca de la SISI. Buenos días, Janet. Hola, compañeros, ¿qué tal? Mucho gusto poder saludarles desde Nueva York, la ciudad de los rascacielos en Estados Unidos. Nosotros estamos presentes para poder participar en esta 79 Asamblea de las Naciones Unidas, donde, por supuesto, comparecerá la Presidenta Xiomara Castro y también viene acompañada de toda su comitiva, el vicecancillero, el canciller, mejor dicho, Eduardo Enrique Reina, así como el secretario de la Presidencia. Los temas a tratar dentro de esta 79 Asamblea de la ONU serán, por supuesto, el cambio climático, la justicia ambiental y financiera, los derechos humanos, también el respeto a la soberanía y, además, la amenaza que existe de la desestabilización de los pueblos como el nuestro. Nos han mencionado que ella sería, pues, la número 19 en participar dentro de esta agenda que tiene las Naciones Unidas será el día miércoles 25 de septiembre, donde la mandataria ya estará compareciendo y dando su discurso. El día de hoy, lunes, ya se tiene previsto que ella tenga la reunión con el secretario general de la ONU, el señor Guterres, para poder avanzar con toda la instalación de la Sisi en el país. Todavía continúan los diálogos, un tema bastante importante, los cuales también nosotros estaremos pendientes de lo que suceda y les estaremos informando a través de todos nuestros espacios informativos. Esta es la información que manejamos hasta este momento, compañeros. Ha sido un gusto. Retorno con ustedes al estudio. Buen día. Gracias, Janet Flores. Nosotros aquí en Honduras, atentos a cualquier información sobre esta reunión que va a tener la presidenta Xiomara Castro con las autoridades de las Naciones Unidas. Entre tanto, ahora vamos a establecer contacto con la periodista Gabriela Plata y es que 12 muertes y más de mil licencias decomisadas se registraron durante el fin de semana en el territorio nacional. Con ustedes. Así es, muchas gracias compañeros. Un placer saludarles en este momento. Rápidamente dialogamos con César Aguilar que nos trae importante información con respecto a lo que ha pasado en el país en las últimas horas y es que durante este fin de semana más de mil licencias fueron decomisadas. Así es. Así es, siempre gracias por la oportunidad de los medios de comunicación. Buenos días a los televidentes que nos miran a estas horas de la mañana. En efecto, la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte ejecutando siempre operativos estos enfocados en la prevención de lo que es accidentes de tránsito y muertes por accidentes de tránsito. Durante el fin de semana tenemos como resultado el decomiso de mil ciento sesenta y un permisos de conducir, estos por diferentes faltas. De igual manera, de estos mil ciento sesenta y un permisos decomisados, noventa y tres de estos por lo que es decomiso del estado de debilidad, personas en estado de debilidad, estas acciones se están realizando en todo el país. Estos operativos enfocados se realizaron trescientos treinta durante el fin de semana, siempre enfocados en la prevención de accidentes de tránsito y de igual manera la concientización a la población para que maneje de una manera tranquila en los ejes carreteros. Con respecto a este mismo, se reportaron muertes durante este fin de semana producto de accidentes viales? Así es, este fin de semana se reportaron doce muertes por accidentes de tránsito, esto en diferentes puntos de nuestro país. Y siempre como dirección de viabilidad y transporte siempre hacemos un llamado a la población a mantener la paciencia al momento de ir en los ejes carreteros y de igual manera brindar el apoyo necesario cuando la Policía Nacional esté en estos retenes. Presentar lo que es su revisión, su licencia de conducir, de igual manera este fin de semana se remitió una persona por documentación falsa, andaba una licencia falsa, este ciudadano fue remitido por el delito de falsificación de documentos. Bueno, muchas gracias, ya lo escuchamos, las aseveraciones por parte de César Aguilar, quien es el vocero de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en relación a lo que se ha suscitado en las últimas horas, donde más de mil licencias fueron decomisadas y doce personas perdieron la vida. Con este informe yo regreso con ustedes hasta el estudio principal. Gracias, Gabriela. Entretanto, la abogada Ana Cardona, coordinadora del Juzgado de Familia, expresa su preocupación en torno al incremento de las demandas de alimentos, donde se contabilizan más de dos mil solo en Francisco Borazán. Por su parte, expertos legales exponen las sanciones para los deudores alimenticios. El aumento de la demanda de alimentos en el departamento de Francisco Morazán ha encendido las alarmas en el sistema judicial. Ana Cardona, coordinadora del Juzgado de Familia, informó que en lo que va del año se han registrado más de dos mil casos, lo que refleja una preocupante tendencia de incumplimiento en las obligaciones alimentarias. Preocupante porque tenemos actualmente casi ochocientas demandas de alimentos, sin contar las de los divorcios que vienen también como pretensión accesoria. Yo le podría decir que tenemos un aproximado casi de dos mil demandas de alimentos, contando las pretensiones accesorias que se pueden acumular al divorcio. Por otro lado, expertos legales han advertido sobre las sanciones para los deudores alimenticios, cuales incluyen no solicitar la apertura de cuentas bancarias, otorgamiento de tarjeta de crédito, préstamo de ningún tipo, habilitación para la apertura de comercio, la emisión de pasaporte y permiso de licencia de conducir. Ha recurrido a crear este listado de dores para aplicarles sanciones que van más allá de la obligación de dar alimentos. Por ejemplo, se prohíbe tener pasaporte, tener licencia de conducir, incluso hasta llegan a la empresa privada, donde dicen que no podrán tener tarjetas de crédito, cuando los emisores de tarjetas, su negocio es emitir tarjetas, y no creo que porque alguien no paga le van a dar, no le van a dar tarjeta, a ellos les interesa, si no están en la central de riesgo, le dan tarjeta. Las leyes hondureñas establecen medidas estrictas para garantizar el bienestar de los menores, y las sanciones para quienes evaden su responsabilidad pueden llegar hasta el embargo de bienes, o la prohibición de salir del país. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. En otras noticias, expertos en migración expresan su preocupación, ya que más de 2.000 familias han sido retornadas nuevamente al país en lo que va del año. Esta cifra refleja un aumento significativo en los procesos de deportación. Quiero regresar al territorio nacional y que se está quedando precisamente en una situación de vulnerabilidad en el territorio mexicano. En su mayoría, por ejemplo, la población mezquita, que son más de mil también, que se encuentran en los puntos de frontera, esta población está en casi en mendicidad, porque los y en vísperas de la semana morazánica, la Policía Nacional anuncia amplios operativos de seguridad para asegurar el bienestar de los ciudadanos. También manifestaron que se desplegarán miles de agentes en todo el país, especialmente en las principales ciudades, sitios turísticos y carreteras, con el fin de prevenir accidentes de tránsito, actos delictivos y mantener el orden público. Asimismo, se estarán realizando pruebas de alcoholemia en todos estos sectores. 145 controles policiales con el apoyo de Cruz Roja, Bombero y también con IASFA, que estará presente haciendo las famosas pruebas de alcoholemia, junta con la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte para suspender la licencia de los conductores que anden bajo estabilidad o bajo las influencias del alcohol, conduciendo al mando de un vehículo y también para prevenir accidentes y muertes. Creemos que para finalizar... Y un total de 17 mil 382 aspirantes se sometieron a la segunda prueba de aptitud académica para poder ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la cual se realizó simultáneamente en 12 centros de aplicación a nivel nacional. En el caso de de Ucigalpa, 9 mil 307 personas realizaron la prueba. Con mucha satisfacción puedo anunciar de que hoy se sometieron a la prueba de aptitud académica más de 17 mil 300 nuevos postulantes para estudiar dentro de la máxima casa de estudios. Solamente en Ciudad Universitaria superamos los 9 mil postulantes. Creo que son datos sumamente relevantes. Y el viceministro de Educación, Edwin Hernández, manifestó que ante el deterioro de las escuelas, la Secretaría de Educación invertirá 700 millones de dólares, con lo que serán reparadas más de 17 centros educativos. Desembolso de los fondos de la República Popular China para la reparación de 12 mil centros educativos. Eso no quiere decir que no hayamos intervenido, ya hemos intervenido un poquito cerca de los 14 mil centros educativos a nivel nacional. Vamos a continuar con eso. Recordemos también que la compañera presidenta asignó 4.3 millones a cada alcalde a nivel nacional precisamente para la recuperación de algunos centros educativos y en ese sentido vamos caminando. Y la fundación Startup y su programa insignia en Honduras Digital Challenge anuncia el lanzamiento de la nueva plataforma Digital Challenge y también la inauguración de su nuevo espacio de coworking ofreciendo a los emprendedores, mentores y también aliados estratégicos un lugar equipado con la última tecnología y también los recursos necesarios para desarrollar sus proyectos. Hoy fundación Startup, gracias al apoyo de Banco Atlántida, PIT, Fede Cámaras, Unión Europea y USAID, estamos concluyendo dos programas y es la graduación de el programa transformación digital y fintech y aliados digitales. Los beneficios son los siguientes, para nuestros graduandos del programa de transformación y digital fintech, aparte de haber recibido capacitaciones por 10 semanas, ellos van a recibir cada uno hasta un monto de mil dólares para que los puedan implementar en sus procesos de transformación digital. Y en la zona norte del país, gracias a unas cámaras de seguridad, quedó capturado el momento donde un hombre prende fuego a un bucito, el cual ha quedado completamente inservible. Nuestra compañera Mariela, Manzanar, esto se amplía a esta hora de la mañana. Buenos días. Gracias, compañeras. Buenos días en el ocio principal de Ola, Honduras, ubicados en este momento desde el barrio Huamilito de la capital industrial. Nos han informado que el día de ayer domingo, en horas de la noche, supuestos antisociales incendiaron este bucito, debido a que el dueño del mismo, me parece ser que tuvo inconvenientes para realizar los cobros extorsivos que estas personas, pues, estaban realizando al conductor de este automotor. Se descarta que el dueño de este bucito presentara heridas, básicamente, solo los daños materiales que han dejado, básicamente, en este automotor, que lo dejaron abandonado en un punto de centro comercial aquí, en barrio Huamilito de San Pedro Sula. Hasta el momento, en el video que circula en las redes sociales, no se ha logrado identificar cuál es la persona que ha hecho esta acción. La Policía Nacional mantiene las investigaciones para, evidentemente, dar con la identificación y así mismo, pues, que esta persona, pues, pueda pagar por las acciones que ha realizado. Como mencionábamos, según nos han indicado las investigaciones que arroja la Policía Nacional, podría ser producto del cobro extorsivo, por lo cual realizaron, pues, la quema de este bucito que ha quedado, básicamente, inservible en un cien por ciento. El dueño aún no se ha pronunciado al respecto, pero seguimos, por supuesto, al pendiente de mayores informaciones en torno a este acontecimiento que se ha dado aquí en San Pedro Sula. Una vez más, la extorsión deja, básicamente, a un bucito en San Pedro Sula sin poder funcionar, debido a que se han, pues, negado a realizar estos pagos con ustedes. A los sigo nuevamente. Gracias, Mariela. Realmente triste lo que ha sucedido en este caso con esta persona que ha perdido su vehículo a manos de supuestos criminales. Esperamos que las autoridades puedan avanzar rápidamente con las investigaciones y que se deduzcan responsabilidades. Nosotros seguimos con más y es que el domingo, el evento del cuerpo de bomberos en el Boulevard Morazán, aquí en la capital de la república, cerca de una gasolinera, vea usted lo que pasó en este vehículo. Se dieron cuenta de que había algo extraño en el motor y cuando, pues, llamaron al cuerpo de bomberos, los rescatistas descubrieron que había, mire usted, una serpiente, una pitón de varios metros que hasta hace un esfuerzo al momento de alarla para poder sacarla de, pues, lo extenso de su cuerpo. Mire, ahí la estaban, pues, ya guardando en una bolsa. Es importante mencionar también que el cuerpo de bomberos, luego de hacer estos rescates de estas serpientes, las trasladan y las llevan hasta su hábitat natural. Siguiendo con más, le damos a conocer que la presencia de un ratón que apareció supuestamente en la comida de una pasajera obligó a un avión de la aerolínea Escalinata SAS a aterrizar de improviso en Dinamarca, informó el viernes un portavoz de la compañía. La aeronave volaba el miércoles en Oslo, capital de Noruega, a Malaga, cuando un pasajero clandestino fue el que se filtró en lo que es este lugar. También se dio a conocer acerca de los cambios que se hizo en el avión para hacer una inspección. Esto lo declaró el vocero de la SAS de Noruega. Los pasajeros, por su parte, parecieron haberse tomado el incidente con humor. Lo crean o no, una señora sentada a mi lado abrió su comida y un ratón apareció de un salto. Publicó uno de los viajeros en su perfil de Facebook con una foto junto a dos mujeres, todos sonrientes. Los pasajeros concluyeron su viaje a Málaga a bordo de otro vuelo. Hemos establecido protocolos para estas situaciones que también incluye una revisión con nuestros proveedores para garantizar que esto no vuelva a ocurrir, aclaró la aerolínea. Y una mujer de 64 años fue rescatada por la policía después de ser atacada por una serpiente pitón de unos cuatro metros de largo y también 20 kilogramos de peso. Esta empezó a extrangularla con su cuerpo en el interior de su vivienda en el sur de Tailandia. Eso fue lo que informaron las fuentes policiales. La víctima identificada como Aarón Arunrod estaba lavando platos cuando rotó que ella notó que algo le mordía la pierna y descubrió que se trataba de una pitón. La estuvo estrangulando con su cuerpo durante unas dos horas. El incidente ocurrió la semana pasada en la provincia de Samud Pracán, situada al suroeste de Bangkok, explicaron las autoridades tailandesas. Y una joven italiana de 22 años supuestamente enterró a sus dos hijos recién nacidos en el jardín de su casa en un pueblo de Parma, norte de Italia, y fue puesta este viernes bajo arresto domiciliario tras develarse los últimos detalles de la investigación. El caso estalló este lunes cuando se supo que la policía italiana encontró el cadáver de un bebé en el jardín de su casa en la provincia de Parma, semanas después de que se encontró otro cadáver de un bebé en el jardín de la casa. En la provincia también de Parma, semanas después, se localizaron en el mismo lugar el cuerpo del recién nacido cuyo hallazgo se había mantenido en secreto para continuar las investigaciones. Un juez de Parma dispuso este viernes tras la petición de la fiscalía y el arresto de la joven acusada de homicidio voluntario del primer hijo nacido en mayo del año 2023 y ocultamiento del cadáver. En espera de los resultados de los exámenes practicados al segundo cuerpo, encontrado también en el jardín, al parecer la joven nunca tuvo un control médico, fumaba marihuana y bebía alcohol. Bien, Ani, nuevamente comentamos acerca de estos videos, situaciones, noticias que han alertado a la población a través de las redes sociales, donde empezamos con nacionales. Esta pitón encontrada en este vehículo, realmente qué miedo poder abrir el vehículo y decir hay un problema y ver una pitón ahí, creo que cualquier persona, yo me hubiera asustado completamente y decir de un solo, bueno, vamos a llamar al cuerpo de bomberos, alguien que nos auxilie. Y lo bueno es eso, lo importante es guardar la calma, Ani, y llamar a los expertos, no tocar nada, moverse del lugar, porque también podría ser un riesgo. Sí, podría ser peligroso. El cuerpo de bomberos explica que estas serpientes no son venenosas, pero como vamos a hablar un poco más adelante sobre el otro caso de la pitón, solo que internacionalmente, aunque no son venenosas, sí causan daño, porque le pueden quitar la vida a usted de un estrangulamiento. Esto ya ha pasado, creo, en varias ocasiones y a mí Andrómeda me llama la atención de qué manera es que estas serpientes pueden llegar a ese lugar. No, y parece una epidemia, Ani, porque hemos dado noticia tras noticia tras noticia de las pitones en las casas, en los cielos falsos, y que las han sacado porque la gente ha llamado o caen solo al suelo, que es susto, porque, como usted dice, puede agarrar un niño, puede agarrar una mascota a una persona adulta incluso, y qué riesgo se tiene, sería hablar con expertos en la materia, a ver qué es lo que está pasando con las pitones, por qué están buscando estos lugares, por qué se están moviendo de su hábitat natural y están apareciendo en estos lugares que son muy públicos. Tendría que ver mucho, creo yo, con el cambio climático que se está sufriendo, donde ya casi no tienen bosque tampoco ellas para estar en su hábitat, pero sí sería bueno analizarlo más a fondo porque son muchas, muchas, muchas las que han aparecido. Sí, Andrómeda definitivamente, y como usted lo dice, no necesariamente han aparecido en zonas rurales, sino que ya también aquí en la ciudad hemos reportado muchos casos, y no solamente es aquí en Tegucigalpa, sino que en la zona norte del país, hemos reportado en Juticalpa, en varias ciudades, entonces, sí, vamos a nosotros a ponerle un poco de atención a ese tema para poder conocer bien qué es lo que sucede y para que las personas tomen sus precauciones, porque también, pues, representa un peligro. Así es, y vamos a tomarnos la tarea para ayudarle hasta cada uno de sus hogares toda esta información, porque es muy importante. Ahora bien, el caso de un avión, donde un pequeño pasajero se coló, y, pues, supuestamente apareció en la comida de una persona este ratoncito, ya se imagina usted con mucha hambre en el vuelo, abre la comida y aparece un ratón y en salto, pues, se escapa de la misma. ¿Qué hubiera hecho usted, Ani? No sé, creo que, ¡ah! Tal vez gritar, pero yo no tengo, no le tengo miedo a los ratones, pero creo que el impacto de encontrarme uno en un avión, pues, algo... Sí, yo también, yo también hubiera gritado como, ¡uy! Sí, que es lo que provocó. Sí, y también provocó, obviamente, que se parara el vuelo, que tuvieran que aterrizar de emergencia. Lo que hablábamos recientemente, el problema de las escalas, que hay personas que tienen otros vuelos, esto atrasa, y al final nadie le paga al 100% todo el atraso y toda la pérdida que usted puede tener en cuanto a tiempo y compromisos de este tipo de noticias, lo que me llamaba la atención, Ani, a mí, es que yo siento, muy en mi ser, que si hubiera sido un vuelo latino, se hubiera hecho un escándalo por todos lados. No, definitivamente. Rezo, sí, ale, la gente diciendo, ¡qué alvarida, qué puercada, porque hay un ratón acá! Y, sin embargo, a través de la red social Facebook, incluso uno de los pasajeros vino, publicó la foto con la muchacha a la que le había salido la comida y la acompañante de Facebook, y ellos con mucho humor fue como, ¡ah, había un ratoncito! Y nos bajaron del vuelo y todo bien, todo tranquilo, dijeron que iban a inspeccionar el avión y por eso cambiaron también de avión a los pasajeros para poder hacer las medidas sanitarias pertinentes, pero sí me causó bastante impresión este hecho de que las personas se lo tomaron con humor, tranquila, bajaron del avión y se subieron a otro avión y ya, había un ratoncito. Es curioso, realmente, pero ¿aquí Andrómeda ya había despegado el avión o todavía estaba en tierra, estaba previo a despegar? Ya había despegado y era el momento donde se iba a alimentar la pasajera, fue cuando lo miraron, entonces aterrizaron de emergencia, en Dinamarca según se dio a conocer, entonces qué sustito igual para la persona, pero se lo tomaron tranquilo, con calma, incluso a la persona que le salió el ratón, pues, estaba tranquila. Tema cultural, la manera de reaccionar también puede ser. Sí, bueno, y ahora vamos a ver este caso, que era el que hablábamos de las pitones, donde se rescató a una señora de 64 años, estaba siendo estrangulada por esta pitón y si mal no recuerdo, cuando llegan, no sé cómo se dan cuenta las personas, creo que en ese caso también cuerpo de bomberos para ayudarlas, no sé cómo se dan cuenta, pero la cosa es que la pitón estaba ahí y ya tenía dos horas la señora de estar ahí estrangulada por la pitón, ya casi no tenía fuerza, no tenía oxígeno y ella después del incidente contó que estaba lavando trastes en su casa y solo sintió en la pierna un fuerte apretón y fue cuando empezó a envolverla la pitón, o sea, dejarla ahí como ustedes la ven en las imágenes, cerca del lavado, el del lavabo, donde estaba lavando sus trastes y estaba completamente débil, incluso ya se le miraba así partecitas del cuerpo que estaban blancas, que ya no circulaba la sangre, no, qué fuerte Andrómeda y las personas piensan cuando se habla de estrangulamiento que solamente es en el cuello, pero en este caso la serpiente la tenía en el área abdominal, estaba causando mucha presión y como usted dice ya habían partes del cuerpo en la piel que se veía reflejado que ya no llegaba la sangre y que ya no había oxígeno también, entonces, qué difícil y este es el peligro, si la serpiente no es venerosa siempre va a representar un peligro porque ellas tienen otras formas de su naturaleza de poder defenderse, pero definitivamente qué miedo, yo a las serpientes sí les tengo miedo, a los ratones no, pero a las serpientes sí. Sí, definitivamente, Ani, a mí me gustaría ir a un lugar, creo que aquí hay varios, donde uno se puede tomar foto completamente controlado con los especialistas y todo, pero verla así al vivo, que me pueda atacar sin nadie que pueda controlar esa situación, sí, tremendo, definitivamente, y qué valor, qué resistencia y control de la señora, el no desesperarse y decir, bueno, tal vez me van a ayudar, alguien va a venir a auxiliarme, porque yo en esa situación creo que de uno hubiera pensado, ya me mató y ya, me dejo, y ella estaba como bien resiliente, me dejo, me entrego. No, creo que cualquiera si hubiese desmayado, yo hubiese visto, no hubiera juntado nadie al suelo, pero bueno, la señora fue muy valiente y qué bueno que pudieron salvarle la vida. Sí, definitivamente, qué gran susto y continuando con más, ahora este caso que ha concentrado también a la población italiana y población internacional, este caso de esta joven, se había mantenido un poco en secreto a la luz pública las pesquisas que se estaban realizando, porque en la casa de esta joven encontraron el cadáver de un bebé y este bebé, según los análisis, era un bebé del año 2023, mayo 2023, que había tenido esta muchacha de 22 años, este bebé logró toda su gestación, o sea, estuvo los 9 meses, lo parió, no sabemos cómo sobrevivió, cortó el cordón y todo, y lo enterró. Algo me parece muy raro, que en la noticia dicen que la familia no sabía que ella estaba embarazada, el novio no se daba cuenta, siento que la familia es como, está bien, un poquito más creíble que no sepan del embarazo, pero el novio no sabía del embarazo, y o cuando le abraza, cuando le da un beso o algo, y el novio supuestamente, él se lavó las manos diciendo que no conocía la existencia de los dos bebés, y en este caso, cuando encuentran estos bebés, Annie, se daban a ver, según los análisis también, de que ese bebé también murió desangrado, ella no llevaba ningún control, ni tomado de pastillas, ni nada, y hacía su vida normal, salía de fiesta, tomaba alcohol, incluso, se habla sobre el consumo de drogas, por parte de esta joven ahora bien, cuando encuentran el segundo cadáver, que ve recién, del año 2024, que ella también enterró, se habla que lo mismo, ella tuvo a su bebé, lo parió, y cortó el cordón umbilical, y según los datos de los forenses, el bebé murió desangrado por el cordón umbilical, porque no hubo una sanación de este cordón, entonces el bebé murió desangrado, y después ella lo enterró, entonces, si están hablando acerca de esta situación, por el daño, más que todo, obviamente, impresionan los bebés, pero el daño psicológico que puede tener esa persona, de hacer este tipo de cosas, no llevar ningún control, no pedir auxilio a nadie, llevar su embarazo en secreto, y también, Ani, porque era una persona muy conocida en el barrio, en el vecindario, porque cuidaba niños, era una niñera, entonces, como, ¿por qué tener ese problema hacia un niño, hacia un bebé, si cuidaba a bebés? Entonces, más que todo, están hablando del daño psicológico de la persona. Bueno, hay que analizar en este caso, porque continúan las investigaciones, falta todavía a ver qué pasa con la pareja de esta persona, el caso es que fueron dos niños los que murieron, habría que ver si lo que provocó a esta joven es que tenía algún problema psicológico, o definitivamente fue el consumo de drogas, pero nosotros le vamos a dar más información cuando ya hayan datos actualizados sobre este caso. Y le compartimos información de último minuto, vea usted lo que ha mencionado a través de sus redes sociales, el Ministerio Público, le damos a conocer a través de este comunicado, este comunicado que señala lo siguiente, la corrupción y el COVID-19 condenaron a la muerte a hondureños y el Ministerio Público presenta requerimiento por compra irregular de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron. El Ministerio Público a través de la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción presenta un requerimiento fiscal contra exfuncionarios del gobierno 2018-2022 de cometer un perjuicio a la población hondureña por más de 63 millones de lempiras, esto mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de COVID-19 debido a que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para adecuado uso. Los acusados son Lisandro Rosales, ex canciller de la República, Gabriel Alfredo Rubí Paredes, ex comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias, Jessica Canahuati Fará, ex cónsul de Honduras en Nueva York, Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lisset Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, ex funcionario de COPECO, se les acusa de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. La pandemia no solo nos golpeó con una crisis sanitaria, sino que mostró la cara más cruel de la corrupción, ya que según investigaciones, estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición. Además, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación soporte y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente. Es así que mientras el pueblo sufría una de las peores tragedias sanitarias de su historia y miles de hondureños morían asfixiados en los pasillos de los hospitales, con sus familias llorando desesperadas, estas personas, que hoy acusa el Ministerio Público, llenaban sus cuentas bancarias con dinero manchando de sangre y lágrimas, mientras los ventiladores aún continúan almacenados en las bodegas de los hospitales, porque no fueron aptos para los pacientes COVID-19. Y es que son seis personas las que están siendo acusadas por estas compras irregulares durante la pandemia del COVID-19. A esta hora de la mañana nos enlazamos rápidamente con nuestra compañera Gabriela Plata, que nos amplía más los detalles. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Un placer saludarles. Ya ubicados desde el Ministerio Público con el portavoz Yuri Mora acerca de este caso que ha causado mucha controversia en el país durante la época de la pandemia, donde ya el día de hoy el Ministerio Público ha emitido un requerimiento fiscal contra seis personas. Si no, brindo un poco más de detalles. Así es. En un nuevo caso contra la corrupción en este país, el Ministerio Público ha presentado hoy un requerimiento fiscal a través de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública que tiene que ver por un perjuicio a la población hondureña durante la pandemia del COVID-19 arriba de los 63 millones de lempiras mediante la compra de unos ventiladores para los pacientes que en ese momento estaban sufriendo por el COVID-19. Los acusados son Lisandro Rosales, que es ex canciller de la República, Gabriel Alfredo Rubí Paredes, que es ex comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, Jessica Canahuati Farage, ex cónsul de Honduras en Nueva York, Cristian Elías Santelli Chavarría, Clara Lisset Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, que son ex funcionarios de Copeco, a quienes se les acusa por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Queremos decir que durante la pandemia, como recordemos, no solo golpeó con una crisis sanitaria, sino que también se mostró la cara más cruel de la corrupción, ya que de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, estas personas que leímos anteriormente, se valieron de la emergencia para poder manipular el proceso de adquisición, además realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación soporte y omitieron la recepción oficial de los ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y sobre todo transparente. Con respecto a este mismo, se menciona dentro de este comunicado que la presentación por parte de estos instrumentos, es decir, estos accesorios, esos ventiladores, estaban totalmente defectuosos, no cumplían con las garantías que se habían estimado por su compra y sobre todo una sobrevaloración bastante alta. Sí, al final no fue de mucho que sirvieron estos ventiladores, se gastaron cantidades millonarias en ellos y obviamente que esto fue lo que orilló al Ministerio Público, o mejor dicho, dio paso a que el Ministerio Público emprendiera esta investigación y hoy estamos presentando este requerimiento fiscal con orden de captura para las seis personas que estamos acusando. Bueno, muchas gracias. Ya lo escuchamos, compañeros, las aseveraciones por parte de Yuri Mora, quien es portavoz del Ministerio Público en torno a este nuevo requerimiento fiscal contra estas seis personas que durante la pandemia realizaron la compra de estos ventiladores de forma sobrevalorada y asimismo estos presentaban muchas irregularidades. En las próximas horas nosotros conoceremos a detalle cuáles serán las acciones que serán efectuadas en contra de estas personas y bueno, si no hay preguntas, compañeros, yo retorno con ustedes hacia el estudio principal. ¡Suscríbete al canal! Y a esta hora de la mañana nos enlazamos con nuestra compañera Mariela Manzanares hasta la zona norte del país ya que tristemente otra maquila al parecer cerraría en este lugar justamente en Valle de Sula dejando masivos desempleos. ¡Buenos días! Así es compañeras, a mi lado Doña Evangeline Argueta de la Red Sindicato de Trabajadores en referencia a la preocupación que se avecina para Villanueva Cortés con el posible cierre de una empresa maquiladora Doña Evangeline eso deja a más de 2.500 empleados a la deriva. Sí, recibimos la información del sindicato de las empresas Delta Honduras y Delta Cortés que fueron las empresas que suspendieron sus trabajadores por cuatro meses sin goce de salario ellos están esperando una resolución de la Secretaría de Trabajo porque el sindicato y la verdad que así se puede ver de que es ilegal la suspensión de labores. Luego, ahorita están en la expectativa que hay movimientos bien raros en la planta donde los trabajadores plantean de que hay movimientos de bienes y eso realmente tiene preocupación al sindicato en la red de sindicatos de la maquila recibimos la información de parte del presidente de este sindicato de que les preocupa que esta empresa no va a abrir de nuevo entonces al escuchar esto eso puede quedar a la deriva son tres plantas son tres empresas que están y pueden quedar ahí alrededor de unos 2.400 trabajadores sin empleo y la preocupación más grande para los trabajadores es quien paga los demás derechos que tienen acumulados los trabajadores hasta donde tenemos la información del presidente de este sindicato de que el gerente a nivel de país había sido despedido y que ellos estaban en comunicación con ejecutivos en Estados Unidos y están entonces ya en una lucha porque a ellos se les paguen sus derechos entonces aquí necesitamos y pedimos al ministro del trabajo de forma inmediata intervenga en este caso porque creemos que es la Secretaría de Trabajo que debe garantizar estos derechos de los trabajadores ¿Aquí les han dejado de ser un sitio favorable para la empleabilidad? En este momento en este año 2024 2024 sí porque hay mucha no se ve el crecimiento de contrataciones de personal entonces sí hay una incertidumbre yo creo que ya no es tanto la expectativa de personas que quieren trabajar en la maquila porque puede ser que sean despedidos de forma inmediata cuando no hay trabajo Bueno, muchas gracias a Evangelina Argueta que nos comparte información referente a este tema con ustedes vuelvo al estudio nuevamente de los trabajadores Ahora en noticias internacionales el presidente Vladimir Zelensky y sus ministros ya no tendrán acceso a publicar información importante en Telegram por motivos de seguridad nacional esto en Ucrania Por motivos de seguridad nacional Ucrania anunció este viernes que va a restringir el uso de Telegram en dispositivos de altos funcionarios del gobierno y de los militares El Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa que son dependientes de la presidencia informaron que la decisión se tomó luego de una reunión donde destacó el tema de las amenazas a la seguridad nacional ya que se presentó información fundamentada que demuestra que los servicios rusos tienen acceso a los datos personales de los usuarios de Telegram e incluso a los mensajes borrados lo cual significa un peligro inminente ya que el uso de la plataforma fundada por Pavel Durov es muy extenso en Ucrania y tanto el presidente Volodymyr Zelensky como sus ministros y los militares publican en ella información a diario Cabe destacar que Telegram es una de las plataformas con mayor afluencia donde se publica información importante todos los días y se estima que tiene cerca de 950 millones de usuarios en todo el mundo News on demand Y siempre en información internacional la Corte Suprema de Brasil defendió el jueves su decisión de levantar los límites fiscales para la atención de la histórica ola de incendios forestales que castiga al país como una forma de evitar el fin del mundo La Corte Suprema de Brasil defendió su decisión de levantar los límites fiscales para el combate de la histórica ola de incendios forestales que castiga al país El magistrado Flavio Dino autorizó al gobierno emitir créditos extraordinarios sin cálculo de techos ni metas fiscales exclusivamente para la lucha contra el fuego que ha arrasado un área similar a la de Paraguay Aquí no intentamos anunciar el fin del mundo aquí intentamos evitar el fin del mundo Según datos del Observatorio Europeo Copérdicus las llamas han arrasado en 2024 más de 40 millones de hectáreas de vegetación en el gigante sudamericano muy por encima de la media anual de la última década de 31 millones Las autoridades denuncian que la mayoría de los incendios comienzan por manos criminales pero se extienden favorecidos por una sequía histórica que los expertos atribuyen al cambio climático El presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció el martes que destinarán el equivalente a 94 millones de dólares para hacer frente a las devastaciones News on the mind Y de esta manera llegamos al final de Hola Honduras Gracias por su fiel sintonía Gracias por habernos acompañado Ahora le dejamos con Café Caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!